Estamos de vuelta con nuestro reportaje a fondo. Un sujeto fue detenido acusado de amenazar, extorsionar y abusar de mujeres que contactaba a través de la aplicación de citas Tinder. Este hombre se comunicaba con las víctimas en la red y una vez que se ganaba su confianza comenzaba a extorsionarlas. Habría más de 25 víctimas. El reportaje es de Guillermo Toro. En Tinder hay de todo. Era como una forma súper normal, como que él llevaba años en la aplicación. Red social con personas de todo el mundo. Una persona normal, joven, emprendedora, con trabajo estable. Aplicación móvil que al hacer match puede cambiar la vida. Fue como súper normal o fue algo que yo podía decir, no, esta cuenta es falsa. Se empezó a investigar causas que tenían similares características. Amenazas y extorsión. Nadie sabía quién o quiénes estaban detrás de esta historia. Y uno a veces se ciega por el dinero, ciega toda la gente. Nunca se borra todo. Siempre queda algo en el teléfono celular. Varios nombres, diferentes caras. Un misterio detrás de la pantalla. Por protección y seguridad a las víctimas, los nombres e identidades utilizadas en este reportaje fueron modificados. Tinder es una de las aplicaciones de citas más populares en Chile y todo el mundo. En nuestro país superó 57.000 usuarios activos solo en 2023. Esta plataforma reúne a interesados en conocer a otras personas. Si los perfiles coinciden, se crea un match. Y desde ahí pueden comenzar a chatear. Fue como a fines de enero del 2022. Así comenzaba la conversación entre Cristina e Ignacio. Nuestro nombre, a qué te dedicas y todo el tema. Empezó como todo normal. Estuvimos como una semana conversando antes que me hablara del tema. Oye. Au. Mi jefe desea ofrecerte algo. Ignacio, con algo de confianza ganada y horas de conversación con Cristina, ofrece un trabajo. Él me dijo que lo divirtiera, que él me iba a avisar cuando el trabajo estuviese listo y ahí yo me podía ir. ¿Pero quién me escriba, po? Si él está interesado. No usa redes. Solo WhatsApp. Sospechoso igual. Perdón. Solo sigo órdenes. Me dice que quiere ofrecerte una pega fácil. Distraer un pollito unas horas. Básicamente tenerlo fuera de casa por 10 millones. Él les ofrecía dinero a cambio de que las víctimas se juntaran con un segundo sujeto, desconocido para ella, con el objeto de entretenerlo. La idea era que Cristina se reuniera con Vilmar, un supuesto enemigo de Ignacio. Me ofrecía un millón de pesos, que yo me juntara con la persona. Conversáramos, que habláramos. Él me dijo, pucha, si el loco te quiere dar un beso, si podía acceder un poco más. Me dijo, pero es que yo te ofrezco más plata, te ofrezco tres millones, si tú lo divertís toda la noche. Había una promesa remuneratoria para entretener al dueño de la casa que iban a robar, que él técnicamente iba a robar. Distracción para cometer un robo a cambio de dinero era la idea acordada. Solo faltaba coordinar el día, hora y lugar para ejecutar el supuesto plan. Me lo habló en la mañana y como que finalizamos en la tarde y yo ya después me arreglé y salí. Tengo un plan para que confíes en mí. Sofres, cuesta plata, tanto, tanto, en tal lugar, me dijo, no corres peligro, yo te voy a proteger todo el tema. Y fue como, ya, bueno. La coordinación siempre fue por la aplicación. Nunca hubo llamadas ni mensajes de audio. Nos encontramos en Pedro Aguirre, Cerda. Me dio el número de un paradero. En este solitario paradero, ubicado a un costado de la autopista por la caletera, la joven se encuentra con Vilmar. Nos pusimos a recorrer, a conversar. Él me contó cosas de él, de que conocía a tal persona. Caminamos buscando una bota y porque íbamos a beber. Entonces caminamos y yo me di cuenta que él vivía en el sector porque él se conocía a todas las calles. Cristina sigue al pie de la letra lo acordado en el chat con Ignacio, quien supuestamente monitorea desde algún lugar la reunión con Vilmar. Claro, nosotros andábamos buscando una plaza para sentarnos a tomar. Él quería llevarme al tiro como a un lugar oscuro. Que me llevó como a una pasarela y me dijo, ¡ay, hay luz! Y aquí no había luz antes. O sea, que a mí igual me dio el indicio de que él ya había ido con otras personas como a ese lugar. Pero el encuentro tiene un giro inesperado. Él estaba muy pendiente al teléfono. Y yo le decía así como, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto en el teléfono? Entonces me dijo así como, no, es que me estaba hablando mi primo porque se metieron a mi casa a robar. Me dijeron no y pillaron a la persona y la tienen ahí y le miraron el teléfono y esa persona tenía conversaciones contigo. El sujeto se pone violento, cambia su actitud. Y ahí fue cuando empezó todo, pues cuando me empezó a amenazar de que yo tenía que ir con él, que o si no me iban a matar con la botella. Me dijo que él podía pegarme un botellazo y matarme ahí. Y ahí fue cuando me llevó un motel que estaba justo al frente de donde nos juntamos. Como que todo estaba calculado ya. La joven es llevada a un motel ubicado a 350 metros del paradero, lugar del encuentro. El yo me quiero ir y que te diga no porque si tú te vas, te van a matar. Bajo amenaza, la joven ingresa a la pieza. Me revisó todo el teléfono. Todo el teléfono, me revisó chat, me revisó galería, se metió a chat y me decía, ¿y qué pasa si yo le mando a...? Te siento ahí y te saco una foto y se la mando a esta persona. ¿Y qué pasa si yo hago un video y se la mando a la persona? Como chantajeándonos. Una vez que se juntaba con las víctimas y las amenazaba o intimidaba, luego la agredía sexualmente, posteriormente él seguía cometiendo otro delito que era extorsión. Me dijo que tenía que romper mi teléfono porque yo ya tenía mi número, tenía mi rastro y todo el tema. El encuentro seguía las amenazas también. Porque a mí me dijo que él tenía un sicario y me iba a matar. Que él era un narcotraficante de París, muy importante, que la llevaba en muchos lugares. Bajo coerción, el sujeto abusó sexualmente de Cristina, quien, tras abandonar el lugar, recibe mensajes y llamadas de diferentes números. Después de todo el hecho, claro, después me empezaron a llegar mensajes de otro número, que no era el de Ignacio, era un número X, que tampoco era el de Wilma. Y me decía que él era el primo. Un tercer sujeto entra en esta trama de abuso y amenaza. Ante ello, Cristina decide denunciar todo a la policía. Algo inesperado estaba por ocurrir. Para entender que había una serie de denuncias que respondían a un mismo patrón y a una misma forma de comisión, donde además se refería a un mismo teléfono y física y morfológicamente se describía a un mismo imputado. La Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones se hace cargo del caso y recopila los antecedentes. Se tenía la descripción de un imputado, se tenía un teléfono, se tenía una red social a través de la cual se abordaba a la víctima, por medio de la cual se ofrecía una promesa remuneratoria para que entretuviera a una persona a la cual eventualmente le iban a sustraer especie en su casa, le iban a ejecutar el delito de robo. Con la declaración más otras denuncias se perfila al sujeto, estudia el modus operandi y también cada usuario mencionado en la aplicación. Este imputado, por una parte, usurpaba la identidad en redes sociales y cuando se presentaba frente a las víctimas decía ser otra persona, pero sin embargo en esta triada era una sola persona que accionaba en los distintos frentes. Es una misma persona que valiéndose de todo esto que les he señalado logra hacer creer a sus víctimas que están involucrados la persona con la que se juntan, la persona que los amenaza y que incluso además habría personas que estarían siguiendo los movimientos de la víctima, vigilando y asegurándose de que ella cometiera, en definitiva, se juntara con la persona y lo entretuviera. Ignacio la contactó por Tinder y le ofreció dinero para entretener a Bill Mart mientras robaban su casa, pero resulta que Bill Mart e Ignacio eran la misma persona. Era el mismo quien llegaba a la cita y una vez que estaban en la cita comenzaba la intimidación, la fuerza moral y la violencia verbal sobre las personas dándole a conocer que él ya sabía por qué estaban ahí. Con los antecedentes recopilados e identificados los celulares, la policía va tras los pasos de un sospechoso. La unidad especializada en delitos sexuales de la PDI establece que Neigel Basalar de la Cruz es quien está detrás de esta historia. Tiene 21 años, no cuenta con antecedentes, se dedica a la carpintería. ¿Es él? Sí, sí, esa es la foto que a mí me mandaron por pasar, que me dijo el cabro, esta persona y me mandó esa foto. De nacionalidad peruana y de manera regular en nuestro país desde el año 2015, según este documento. Comuníquese a Policía de Investigaciones de Chile, Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional para su conocimiento y fines consiguientes. No usaba su rostro, su rasgo físico morfológico, es decir, su propia identidad, sino que usurpaba la identidad de una tercera persona con un rasgo mucho más amigable, con cierto estereotipo, ¿no es cierto? De lo que en términos sociales o convencionales se podría llamar de una persona con una buena pinta, digamos, con ciertos rasgos de belleza en el mundo cultural latinoamericano que vivimos. Y el imputado, ocupando diversos números telefónicos, también se prevalía de supuestos nombres y así contactaba a las personas. A través de cuatro celulares creó perfiles falsos en redes sociales para contactar a mujeres por Facebook y Tinder ofrecía este supuesto trabajo de acompañar a personas para distraerlas. Los peritajes confirmaron la presencia del sujeto, los dispositivos y cada uno de los perfiles falsos habían estado en los lugares señalados. Cada vez hay más teléfonos celulares, cada vez hay más delitos que implican teléfonos celulares. Y los teléfonos celulares son un verdadero computador, un diario de vida de cada persona. Esto permitió establecer que Cristina no era la única víctima. Bueno, cada celular almacena imágenes, videos, conversaciones, registro de llamados, contactos, ubicaciones, GPS, lo que usted se imagina está en el celular. Nosotros a priori tenemos seis casos acreditados en nuestra opinión policial y entiendo que son los casos por los cuales además se les formalizó. Pero también tenemos establecido 25 denuncias con esto del patrón, con esto del modo de operar, con esto del sello característico que dejó esta persona, que son de la misma forma de comisión. Existen otras víctimas que no han podido ser individualizadas. No hemos encontrado denuncias asociadas a ellas y que es importante que se pudieran acercar a hacer la respectiva denuncia para efectos de abordar cada uno de sus casos. Todas las víctimas son mayores de edad, profesionales de diversas comunas de Santiago. Lo que pasa es que él accionaba conforme a las circunstancias del momento. A priori tenemos esta forma supersticia de tomar una fotografía de una persona X y hacerse pasar como la contraparte al principio para abordar a la víctima. Luego en la presentación eventualmente se presentaba de otra forma y cuando empezaba la amenaza extorsiva para obtener sumas de dinero se presentaba de otra manera. El sujeto vivía a metros del paradero, la plaza y los diversos moteles donde habitualmente se reunía con cada una de sus víctimas. Lo que se ha podido determinar hasta ahora es que es solo una persona y que en el caso que se decidan a poder denunciar los hechos, en la fiscalía tomaremos todos los resguardos para que se mantengan bajo resguardo sus identidades, la forma de ubicación. Lo que hay que preguntarse es por qué una persona crea un perfil falso. El 30%, el 30% de los perfiles en Tinder son falsos. Esto es como cazar mariposas con una malla. Tiro el voleo y voy agarrando todo lo que puedo. Y si yo no puedo, invento un otro, bastante psicópata la cosa, ¿no? Invento un otro que probablemente va a tener más éxito con este cazar mariposas o cazar personas. Inventar un mundo paralelo no necesariamente es un delito. Ser mentiroso, ser muy mentiroso puede generar mucho reproche ético, pero no constituye delito. Las personas no estamos jurídicamente obligadas a decir la verdad. El sujeto se encuentra en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación. No es malo conocer gente nueva. Solamente hay que tomar la precaución, o sea, hacerlo de día, hacerlo en un lugar público, con más gente, donde tú puedas pedir ayuda, pero no, esas aplicaciones realmente no te llevan a nada tampoco. Un hombre que fue capaz de todo, desde inventar un cuento con personajes, conflictos y desenlaces, hasta abusar, amenazar y extorsionar a sus víctimas. Una historia que comenzó con un inocente chat en una aplicación de citas, y que terminó en un operativo policial. ¡Gracias!